Nos vamos al tema del ICTX, a ver si podemos aterrizar un poco la preocupación que tienen muchos oyentes. Me informan que El Placer de Tenerte tiene como invitado especial, a partir de hoy jueves, cada jueves sale un nuevo capítulo de El Placer de Tenerte, a un gran fotógrafo colombiano, Hernán Puentes. Hernán Puentes. Muy bueno, Hernán. Muy bueno. Bueno, pues hoy estará en El Placer de Tenerte, ese programa es un podcast que se transmite por YouTube. Hay que estar en YouTube con El Placer de Tenerte. Víctor Gamboa es el alcalde de Villa de Leyva, uno de los municipios más bellos, más visitados. Cómo nos gusta Villa de Leyva. Él, a su vez, es el representante de todos los alcaldes en la Junta del ICTX. Alcalde Gamboa, buenos días. Un cordial saludo a todos ustedes. Muchas gracias por la invitación a W Radio. Gracias. Mire, ¿por qué usted no le aclara a los estudiantes que han estado inmersos en una serie de confusiones sobre el futuro de los créditos? ¿El ICTX tiene o no tiene plata para los créditos? Bueno, bien, esto a propósito de estos días se ha venido presentando, digamos, información y también en el sentido de la deuda que se tiene frente al ICTX, pero además de la situación presupuestal que tiene el país y los anuncios del Ministerio de Hacienda. Pero hacer varias claridades. Mire, dentro de la Junta Directiva del ICTX, esta la preside el Ministro de Educación. Cuando él no la preside, delega al Viceministro de Educación que, debo decirlo con sinceridad, nos ha estado acompañando de manera presencial en las juntas directivas que se realizan una vez por mes y en la que también hace parte el delegado de los rectores de las universidades públicas, el delegado de los rectores de las universidades privadas, el delegado de todos los gobernadores, que en este caso es el señor gobernador de Cundinamarca, el doctor Rey, el delegado del Consejo Nacional de Acreditación, la delegada de ASCUN. Es una junta técnica muy dirigente, pero además con toda la capacidad para dirigir y tomar decisiones frente al tema del ICTX. En lo puntual, frente a las circunstancias que se han venido dando estos días, el Gobierno Nacional, el Ministerio de Educación, en cabeza de su señor ministro, y la Junta Directiva le han comunicado precisamente que las personas que vienen siendo beneficiadas de los créditos del ICTX van a seguir con este beneficio, es decir, no se van a hacer los recortes para que ellos puedan continuar precisamente con sus créditos. Algo muy importante que aclarar. Por supuesto, se vienen haciendo las transferencias que se tienen que dar desde el Gobierno Nacional hacia el ICTX, y pues se irán dando en la medida que vaya el transcurrir de estos días, precisamente para poder seguir solventando estos créditos. Eso en lo que tiene que ver con las personas que son beneficiarias. Y ayer precisamente se emitió un comunicado de la Junta Directiva del ICTX, en la que a partir de hoy se abren nuevas líneas de crédito, precisamente para tener más beneficiarios el próximo año en las líneas de crédito. Hay que hacer ajustes, por supuesto se deben hacer ajustes, hay unas líneas que van a cambiar, hay unas que no van a continuar, pero lo que sí debemos decir que ayer nos quedó absolutamente claro en la Junta Directiva del ICTX, es que el ICTX como una entidad financiera tiene y goza hoy de una calificación triple A, es decir, mandamos un mensaje de confianza que hoy financieramente es estable, pero que además las calificadoras de riesgo dan un bajo riesgo para la entidad del ICTX, que es una entidad financiera, por supuesto con corte social, que es que las personas que puedan acceder a un crédito educativo con tasas diferenciadas, en la que también se pueden generar con donaciones, entonces yo creo que el mensaje desde la mesa directiva, desde la Junta Directiva es que hoy hay solidez, pero que el ICTX sí o sí tendrá que entrar a hacer algunos ajustes presupuestales frente a algunas líneas de crédito. Mira, alcalde, es que esta semana el Ministerio de Educación aseguró que le llegarían 31 mil millones de pesos al ICTX, ya hoy estamos a jueves, ¿esa plata llegó o no llegó? Sí, es correcto, precisamente ayer toda la parte técnica financiera, en los informes que nos presentaron ya se están haciendo los giros, los giros están avanzando y por supuesto pues hoy se abrieron las nuevas líneas de crédito, entonces sí se están avanzando en los giros por parte del gobierno nacional hacia el ICTX. Alcalde, usted nos ha insistido en que hay cosas que deben cambiar en el ICTX a raíz de todo lo que está pasando y entre esas mencionan algunas líneas de crédito. ¿Cuáles son esas que van a cambiar y cuáles no continuarán? Bueno, nosotros lo que hemos definido en la Junta Directiva es que hay unas líneas de crédito que se tienen que entrar efectivamente a compensar frente a lo que tiene que ver con la tasa de interés. Ustedes saben que hoy viene una tasa de interés subsidiada frente a los créditos y en ese sentido se tiene que entrar a revisar precisamente para que no vaya a tener golpes adversos frente a, por ejemplo, a inflación. Entonces se entrará a revisar eso, pero sobre todo se va a revisar muy bien el tema de lo que es manutención. Hay unos créditos que vienen para matrícula que ustedes los conocen muy bien y hay otros créditos también que tienen que ver con el tema de manutención. Eso se tendrán que entrar a revisar precisamente para poder garantizar esa línea de crédito y se tendrán que entrar a reformular. Pero también es importante mencionar también que las líneas de crédito que se vienen manejando con las universidades pues también se tienen que entrar a revisar precisamente para que no haya cese de pagos y se paguen las fechas planificadas para que no se genere esta confusión y esta discusión que se generó a propósito en estos días. Sí, alcalde, ahí permítame, le contrapregunto algo. Es decir, esas líneas de crédito que se daban, por ejemplo, para comunidades negras, para comunidades indígenas, ¿esas son las que se van a empezar a replantear? No, todas, todas. Es decir, nosotros estamos revisando precisamente la Junta Directiva del ICETEX en la que además les hago una claridad. En el comunicado que emitimos ayer hemos tenido ya una programación de sesiones extraordinarias. Nosotros sesionamos una vez por mes, pero tenemos que hacer sesiones extraordinarias precisamente para entrar a revisar cada una de estas líneas de crédito. Lo que sí podemos garantizar es que a la fecha los que vienen con los créditos se les va a seguir garantizando y que a partir de hoy se abren unas líneas nuevas de crédito, pero tendremos que entrar a revisar precisamente las fechas en las que se van a realizar los pagos no solo en el transcurso, digamos, de su periodo de estudio, sino también después de haber terminado de estudio. Yo creo que esto ya es una voz unánime en la Junta Directiva en el sentido que el ICETEX necesita sí o sí alguna reformulación, pero el mensaje que nos han enviado desde el Gobierno Nacional y como se ha venido evidenciando es que están haciendo las transferencias directamente al ICETEX para poder hacer los pagos en las líneas de crédito que se estaban demorando precisamente en ese sentido. Claro, en medio de toda esta crisis financiera del ICETEX surgió la propuesta del ministro de Educación apoyada por el presidente Gustavo Petro de convertir al ICETEX en un banco de primer piso. ¿Usted sí ve viable esa propuesta? ¿Sí el ICETEX tiene esa infraestructura para hacer esa transformación? Miren, yo esta opinión sí es muy personal. Me alejo del tema de la Junta Directiva y como delegado de todos los alcaldes, como catedrático que he sido. Yo creo que hoy el ICETEX tiene una gran función social. Miren, es una institución de más de 70 años, 74 años, que ha permitido el ascenso social de muchas personas, que nos ha permitido ir a la universidad a hacer nuestro pregrado, nuestro posgrado, pero que además el ICETEX hoy tiene esa razón social que permite, por ejemplo, la condonación de los créditos. La condonación es a los estudiantes que fueron muy pilosos, muy juiciosos, que sacaron buenas notas, también les permite el tema de condonación. Entonces, yo creo que el ICETEX sí necesita algunos ajustes, pero yo creo que el ICETEX no puede abandonar esa razón social de la que muchas personas hemos sido beneficiados en el sentido de tener un crédito y poder acceder a la universidad mayoritariamente privada. Lo que quiero decir con esto es que, por supuesto, hoy tenemos un sistema universitario estatal que viene creciendo, que viene mejorando, por supuesto, muchas cosas que ajustar, pero lo que también quiero decir es que ese sistema universitario estatal no tiene la capacidad hoy para absorber toda la demanda que hay para temas de pregrado y posgrado. Entonces, en ese sentido, yo lo que creo es que el ICETEX hay que fortalecerlo, hay que mejorar sus líneas de crédito, pero que no puede perder esa razón social, como es el tema de permitir el ascenso social, de cerrar brechas. Y yo creo que es una entidad que durante muchas décadas, con sus pros y sus contras, se ha permitido que muchos estudiantes y muchos profesionales, pues, seamos beneficiarios de esta entidad. Alcalde, muchas gracias. Y un saludo en la bella Villa de Leiva. Bueno, los esperamos. Aprovecho, Julio, para invitarlos a nuestro festival de luces. Va a estar muy bonito. Tenemos show de drones. La primera vez que vamos a hacer show de drones para hacer una mezcla entre la pólvora y la nueva tecnología. Entonces, bienvenidos todos el seis, siete y ocho de diciembre. Muchas gracias. Camila, ya entonces se arregló el tema de la Comisión de Regulación. Ya modificaron la página. Ampliaron el tiempo para las preguntas y respuestas. Y, bueno, veremos qué es lo que quieren hacer con esa encuesta con el público y con los medios de comunicación. ¿Algo más? Pues, sí, mire, el ministro Mauricio Liscano, el MINTIC, nos acaba de responder que la Comisión de Regulación es independiente, que este proyecto es independiente, que el ministerio debería estar enterado, pero que, aunque él tiene un puesto, él no asiste. El que asiste es el viceministro y que le va a preguntar de qué se trata. Gracias.